Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Jueves 7 de Septiembre. Ofrecemos disculpas a ustedes, nuestros televidentes, debido a fallas del Canal C. Iniciamos hoy nuestra emisión 10 minutos después, pero aquí estamos para entregarles la mejor información. Vamos ahora con nuestros titulares. La búsqueda de la paz es una tarea que no da tregua, que exige el compromiso de todos, dijo el Papa Francisco en desarrollo de su visita a Colombia. Para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación. Hoy se reunió con miles de jóvenes en la Plaza de Bolívar de Bogotá e hizo un llamado a defender a los más débiles y explotados. La detenemos en los más débiles y los que son explotados y maltratados, aquellos que no tienen voz. En la tarde presidirá acto multitudinario con personas procedentes de todo el país. Ayer el primero en llegar a Francisco fue Manuel Rojas, hijo de la representante Clara Rojas. Iba a dar la paloma al Papa y al mío, y pues se siente todo emocionado, sinceramente. No se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza, le dijo Francisco a niños y jóvenes que lo abordaron a su arribo. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. Hablamos con integrantes de la comunidad jesuita de Cali sobre el significado de la presencia del Papa en Colombia. Francisco es un mensajero de unidad y esperanza que trasciende fronteras, dicen. Es un Papa que invita a entender la política con P mayúscula, y es la política que busca el bien común. Diversos colectivos presentaron saludos al Papa, entre ellos se encuentra el de la FARC. Es importante su visita en este momento histórico que vive el país, ya que se trata de la reiteración del apoyo al proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC-EP, para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años. Y el del Partido Comunista. Acto generoso de reconocimiento a la lucha del pueblo colombiano y a los múltiples esfuerzos confluyentes que están haciendo posible la derrota de la guerra contra insurgente y la posibilidad de una apertura democrática como garantía de respeto de las libertades. Todos valoraron su positivo aporte a la paz y la reconciliación. El ex procurador ambiental y agrario Alberto Ramos Garviras plantea recurrir a normas del derecho internacional para garantizar la protección del humedal El Cortijo. Que las ciudades sean resilientes y sostenibles, que se protejan los ecosistemas terrestres, sobre el uso y manejo del agua, sobre los usos de los suelos. A esta hora académicos, ambientalistas y habitantes del Valle del Lilis se reúnen para estudiar nuevas estrategias en defensa del medio ambiente. La comunidad, los ambientalistas, las ONGs, los intelectuales, los académicos nos unamos. En esta emisión les presentamos Calle San Francisco, espacio humanitario de Puente Nayero, un reportaje de Pacífico Noticias sobre las luchas de esta comunidad de Buenaventura contra el paramilitarismo y por la reivindicación de sus derechos. Y dentro del barrio está la calle que se llama Calle San Francisco, conocida como Puente Nayero, hoy ya muy reconocida como espacio humanitario. Y también en esta emisión una sinoxic de las denuncias sobre presuntas irregularidades en las empresas municipales de Cali, dadas a conocer por Pacífico Noticias e investigadas ahora por la Fiscalía y la Contraloría. Se han detectado cerca de 18 empresas que sufructuran el servicio de nuestros ductos, de nuestra posteadura y particularmente 7 operadores de telecomunicaciones, de la competencia de empresas municipales de Cali y de telecomunicaciones, los cuales de la manera más descarada firmas tan grandes como Claro, por ejemplo, sufructúa, une. Persiste la preocupación entre los trabajadores del Hospital Universitario del Valle por tercerización laboral en el centro asistencial. Todos tres por un valor de 737.717.000 pesos, por un solo tema, terciarización. En Cultura, en cuatro salas de cine de Cali se estrena hoy La Sargento Matacho. Hablamos con Alina Leal, productora de esta, una película que recrea la época de la violencia partidista en Colombia. Es una ficción basada en hechos reales, es una historia que no debemos repetir. Y al cierre, los semilleros deportivos para la paz en el puerto de Buenaventura. Pacífico Noticias, nuestro camino, la verdad.